¡Ay, papá! ¡Qué susto que me dio! ¡Despelote debe haber en el cielo! ¿Despelote? ¿Por qué despelote? Se les escapó un ángel. ¡Ay, papá! ¡Mire las cosas que me dicen! No tengo quince años ya. ¡Ah, sí, mi amor! Usted para mí siempre va a ser mi nena, mi ángel, mi princesa. ¿Qué loco que es, eh? Voy a cantar yo. ¿Debes a Chini? A Estela, a ver. ¿Hola? José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Yo también. Justo nos estábamos por sentar con papá a comer. No, hoy no voy a poder, porque, viste, ya arreglamos con papá y no le gusta comer solo a él. Entonces, no, más tarde tampoco, porque, bueno, voy a salir con las chicas. No, no, imaginate que no lo puedo suspender. Es que Estela no está muy bien, ¿viste? Y queremos levantarle el ánimo, por eso. No, no, hoy no va a poder ser ya. Bueno, si es muy importante, me lo podés decir por teléfono, ¿eh? Empieza sin mí, papá, que ya voy. Sí. No, qué lástima que hoy ya no... Bueno, pero lo dejamos para mañana, ¿sí? Hablemos por teléfono. Bueno, chau, chau, Jesús. Chau. ¿Qué me miras así, papá? Tanto camelo, tanto camelo. Debe haber un motivo importante, ¿no? Un motivo hay, pero no se lo puedo decir. Cosas de chicas. Ahora me voy a poner el saquito y me voy. Cosas de chicas. Madre mía, si solas son un peligro, en grupo, Dios te guarde. ¿Qué? ¿Te salgo? No, todavía no salió. ¿Qué haces? ¡Praude! ¡Chí! Estoy tratando de salvar el honor de la familia. Estoy espiando como una vecina chuma. Va bien, vos, ¿eh? No, señor, yo no respido. Estoy defendiendo a mi mamá, nada más. ¿Estás espiando a tu vieja? No. Está viendo en qué anda Mariano, el pide. ¿Qué? ¿Lo van a seguir con mi auto, ustedes? No, ché, ahí está saliendo. ¿Es él? ¿Es él? ¿Quién es? Sí, tu padrastro. No jodan con eso, ché, ¿eh? Bueno, vamos, 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 que si no, se nos va a escapar. ¿Vos quedate tranquilo que nosotros no vamos a meditar, ¿eh? Yo. Yo. Ah, tranquilo, ah, que me quede tranquilo, ¿cómo hago? Y va, bueno. ¿Qué tal, Beto? ¿Este es Luciano? Eh, discúlpeme, señorita, pero usted no es bienvenida en esta casa, ¿eh? Yo no necesito bienvenida, yo quiero verlo a Luciano. Luciano está descansando los efectos de volver a la práctica de la práctica del clóset y cura acá. Disculpe, ¿lo va a llamar o lo voy a buscar yo? El descanso de Luciano es sagrado. Papá, se trabó la... Luciano, necesito... Comentito, comentito, Luciano, usted no puede meter su vida con el problema extrafutbolístico. Marchese, ¿cuándo va a llegar el día que cierre la boca? A mí mi caso no va a faltar el respeto, jornalito, ¿eh? Ah, no, Cristina. Ya llegó la hora de que me escuche. Yo tengo nada que escucharle usted. ¿Ah, no? ¿Está muy seguro de eso? Ah, perdón, mirá el jornalito, mirá el jornalito. ¿Qué tengo que escuchar? ¿Yo qué motivo tengo para escuchar a usted, jornalito? Este. Le traigo la solución para que usted recupere a su mujer. Ah, vengo, mi amor. Hola. Hola. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, escuchame una cosita. ¿Te llevo la bolsa? No, yo puedo, gracias. Escuchame una cosita, Jimena, yo quería hablar con vos, ¿viste? Porque Poli y yo estamos muy bien y bueno, también estamos creo que... Bueno, está bien, está bien. ¿Qué? ¿También qué? Ya entendí, Diego, ya sabemos dónde terminan todos estos discursos tuyos. Ah, bueno, chau. Chau. Dime. No, Chau. Chau. ¡Suscríbete! ¿Qué haces acá? ¿No viste la hora? ¿Qué haces acá? Sí, quiero hablar con vos. ¿De qué? De nosotros. Yo no quiero hablar ni de nosotros ni de nada. Más aún no te quiero ver mal a cara. Julián, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Yo no puedo creer que vos seas capaz de hacer lo que hiciste, realmente. ¿Qué hice yo? Pero no seas hipócrita. ¿Hipócrita yo? Mentirosa y falsa, eso. ¿Pero qué te matás loco vos? ¿Qué te pasa? Mira, tómatela, déjame en paz. Hacé tu vida, hacé lo que se te cante, no me interesa. Julián, por favor, Julián. Déjame en paz, tomate. Andate, Mónica, andate. ¡Llevo! ¡Bajate el calzón, papá! ¡Bajate el calzón! ¡Mirita! ¡Uy, a ver, ver, ver! ¡Ay, me muero, me muero, me muero! Vení, vení para acá, vení para acá. ¡Qué culo! ¡Qué culo! Uy, qué cuadro te tiene. ¡ que te va a hacer mal. Que se chupa, que se toque hasta la presión, así se le da el mambo que tiene en la cabeza esta mujer, por favor. Te va a hacer mal. No sabe la guarangada que tengo para decir. No, no diga guarangada. Pero con chequeca. No la provoque por la... Escucha, neta. ¿Quién pudiera ser calzón? Vení, yo, se alegre. Vení, vení, vení. Es el novio de Dora. ¿Esto es el chico de Dora? Es que no me lo creen. Lo quiero, por Dios. No, pero hoy tú estás cogenosa. Hola. Hola. ¿Eh? Mariano. 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 ¿Pero por qué no puedo entrar? Yo puedo discriminación, señor. No sé que me va a dar. Yo me lo pido. No puedo entrar. Esos minutitos quiero verlo. Ahí está el chabón. Ahí está el chabón. Voy a sacar a la fuerza. Acá me lo voy a conducir. Pero aquí te voy a ir sacando. Acá me lo voy a conducir. No vas a descontrolar. 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 Manuel. ¿Qué haces acá, Manuel? Ese es Manuel. Se le savió la peluca. Se le savió la peluca. ¡Qué haces. Música 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 Buenas beleza dos Y amante las amas Música Pero 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 frequent Música Música Gracias por ver el video.